Es muy importante el apoyo del señor expresidente, es el mentor y el creador del partido de la U. Una persona que ama profundamente la patria, va a estar con nosotros acompañando el proceso de Medellín, acompañando los candidatos al Consejo, a la Asamblea, a la Alcaldía y a la Gobernación de Antioquia. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista este importante líder que sigue trabajando como el que más en bien de todos los colombianos. ¿Y está tranquilo el presidente Álvaro Uribe Vélez con sus candidatos? Él ha propuesto, Roger, que tenemos que fortalecer mucho la unidad nacional. Él ha querido sacar unos dirigentes frescos, unos profesionales íntegros para que sean candidatos, pero ha manifestado reiteradamente que es muy importante que la unidad nacional, que el partido Cambio Radical, que el partido Conservador, que el partido Liberal, se unan a este importante proyecto para que tengamos una nueva clase de dirigente en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Uno se lo ve más alquitica al partido Conservador que el partido de la U. ¿Qué piensan ustedes? Él es una persona multipartidista. Yo considero que el partido de la U es una pluralidad de partidos que buscan trabajar más por todos los antioqueños y por todos los colombianos y buscar, Roger, ir disminuyendo la pobreza y la indigencia que está campeando en nuestro país en la actualidad.